El nuevo sonido de la cumbia Que bonito tema, vamos ahora, si señor, siempre el carrusel de mis amores, a las madrinas de pastel Que bonito rola, vengan a ese video este mes, ahora vengan a ti diablos, a las madrinas de yuca Ese es Burbuja, Cholito, Chale, Dani, Torrito y Mateo Omar y Rosca Gallo, el Chaldito Chucho Padrino de pastel, para Mari, Mari, Jale, ese es Beri Luqui, la princesa estrella El papi, papi, chum Que bonito tema, niños Vamos a cumplecer los organizadores, esta noche para sonideros activos Chingate un cachito, Caricia, chingate un cachito Ese nuevo sonido, el sonido de la cumbia Ese nuevo sonido, el sonido de la cumbia Ese nuevo sonido, el sonido de la cumbia Vamos a bailar Esta noche el nuevo sonido de la cumbia Esta noche que bonita rola En el aniversario de los famosísimos Los famosos anti-diagos con M Yo soy Carlos el Nero de Coraza Vamos a bailar La doble casa esta noche Santa Marista y Yuja en Luqui está Sabroso, como dicen El Cholito, Chale, Dani, Torrito El famoso Mateo, Bodo El Omar Burbuja Es de Rasca Gallo, Richard, Vigo, Chucho Ese nuevo sonido, el sonido de la cumbia Un éxito del señor Ramiro Carrera Porque esto es otra cosa El famoso Mami Chulo, si señor El sonido carrusel, Caricia, la doble K El Mami Chulo Y venga el señor Ramiro Carrera Como dice, mejor conocido en todos los tables El papi, papi, chulo Adelante papi, chulo Dale manito Caricia Siempre en carrusel Vamos a bailar el nuevo sonido De la que De la que Es el nuevo sonido El nuevo sonido de la que, ingeniero Cumbia, 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 cumbia El papi, papi, chulo Esta noche por el famoso Triste Y su sonido Chucky El chamoco de las galletas ¡Sabroso! ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonita roca! Se baila esa cosa Siempre en carrusel y sonido de los activos No lo van a presente Sabores Antidiablos Y las madrinas de pastel Cara de chapulín Solito, Chane, Dani, Torino y Mateo Opares, las canallas, Rince, Rico Pense Chucho Para Pari, Vane Cari, Vene, Luisa y Princesa Estrella JG Venga Vamos Ándale para los Charis Vos presentes ¡Vamos! ¡Cardi, Vos presentes! ¡Ahora! El, el, el papi, papi, chulo Para la contratación más cara de Audi El famoso Burbukas Burbuga, Burbuga Carrusel ¿Cómo me gusta esta rola? ¿Cómo me gusta este tema? El nuevo sonido de que? Cumbia, 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 cumbia Carrusel ¿Cómo es? El, el, el papi, papi, chulo Eso es todo Camilleros activos que me prechece Vamos a hablar ¡Ahora! ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonito rola! Siempre en carrusel Hoy en la cabina central ¡Ajá! ¡Vamos! El sonido de la cumbia El nuevo sonido de la cumbia El sonido de la cumbia Es el nuevo sonido Ándale Marisol El sonido de la cumbia Que bailen todas las luces El sonido de la cumbia ¿Con quién? El, el, el papi, papi, chulo Se va la rola DJ, la cumbia, jordia Ya se va Su ritmo huepa Ese tema Su ritmo huepa Sí señor Ya se va El nuevo sonido Sonido carrusel Carrusel Yo soy El, el, el papi El, el papi